Brian Rashid, nació en Estados Unidos en 1982. Es el director de su agencia de comunicación y conferencista. Quedó varado en Uruguay por la pandemia y se enamoró de nuestro país. Afirma que podemos ser el cambio que queremos en este mundo. Qué buena frase esa, ¿no? Nosotros podemos ser lo que queremos en este mundo, solamente depende de nosotros. Brian, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, estoy feliz por estar acá con ustedes. Qué carta la que escribiste al Uruguay, impresionante. Ni el mejor de los uruguayos le pone tanto amor como le pusiste vos a todo lo que decís ahí. Un hombre que no come carne, no toma mate, no toma vino, pero se siente re uruguayo, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿y cómo fue que caíste acá? Porque te atrapó el Uruguay por la pandemia. Vamos a contar que Brian venía por trabajo, ¿no? Bueno, llegué por dos razones. Uno, por una convocatoria que lancé hace tres años, que se llama Unidas Américas, donde buscamos dar exposición a diferentes proyectos de impacto social en América Latina y también para explorar un amor que estaba empezando y que hoy en día es mi pareja. Que la conociste allá en Estados Unidos, ¿no? Nos conocimos en New York. Fue un poco la que te trajo al Uruguay. Sí, exactamente, los dos. ¿Y llegaste en febrero? Llegué en febrero. Con todas las intenciones del trabajo. De quedarme un mes y mi vuelo para New York era el 25 de marzo y una semana antes cerró todos los aeropuertos y me quedé acá en Uruguay y ahora estamos en octubre y sigo acá. Ahí va, pero bueno, y ahí al principio dijiste, ¿qué hago, no? Al principio, sí. No puedo volver, no puedo volver a mi familia, pero pronto te adaptaste y pronto te enamoró el país. Totalmente. ¿Qué fue lo que te enamoró del Uruguay? Ah, muchas cosas. La gente son amables, pero es una cosa que es tan interesante porque cuando llegas acá y paso mucho tiempo en Colombia, en la República Dominicana, en México, donde la gente está un poquito más, ah, ah, bien grande, personalidades. Acá es un poquito más tranquilo. Bajo perfil. Bajo perfil, pero la calidad de las personas acá. ¿Café Tomás? Claro. Ah, por cafecito más. Bueno, café Uruguayo. Bueno. Las personas tan amables y también la rambla, la naturaleza, las personas, los proyectos, la manera en que cuidan el medio ambiente acá es impresionante. Entonces me enamoré por muchas razones y sigo descubriendo más del país y sigo acá. Por cuánto tiempo no sé todavía, pero sigo enamorado. Y está bien, estás pasando bien. Totalmente bien. Hay que contar que Brian trabajó con el exalcalde de Nueva York, con Michael Brunberg. Estuviste en la trastienda de la campaña, ¿no? Sí. Construyendo ideas, construyendo discursos. Lo ayudaste a ganar. Sí. Pero vos querías, pero aparte de contar, vos querías, él quería ser alcalde, ¿no? Porque vos, era una de tus metas y objetivos en la vida. Eso fue una visión mío y por eso estudié Derecho y por eso trabajé con él. Y después de tres años trabajando en el alcalde y en el gobierno, me encantó mi trabajo, pero me dio cuenta que yo quería ser un emprendedor. Quería tener mi propia empresa y por eso lancé mi empresa hace ocho años. Ayudando a las personas a contar sus historias, a buscar sus pasiones y sus propósitos de la vida y convertirlo en una empresa. Viviendo de lo que más te apasiona. Bueno, por eso, trabajando con Bloomberg te diste cuenta que vos no querías ser alcalde, sino constructor de ideas. Exacto. Te cautivó esa profesión. Exacto. Y es la que estás llevando a otras partes del mundo también con tus proyectos. Ahora lo estás haciendo a través de la tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener una buena idea? Bueno, una buena idea, en primer lugar, tienes que creer fundamentalmente en tu idea. Tienes que hacerlo porque lo amas y lo crees en él. No solamente porque es una tendencia o tú crees que esto me va a llevar mucho dinero. No. Tienes que realmente dormir y pensar y que quiere vivir esta experiencia con tus días. Sentirla primero. En tu corazón. ¿Y después? Y después tienes que buscar el público. O mejor dicho, el público te va a buscar a ti. Si tienes un buen producto, un buen servicio, una buena idea, hay mercado para todo en este momento. Y con el internet y todo eso, nosotros tenemos la capacidad de hacer lo que más amamos en la vida y ganar dinero mientras que lo hacemos. En el caso de Bloomberg, ¿qué ideas le construiste? ¿Cómo lo ayudaste a conquistar la alcaldía en Nueva York? Bueno. ¿En qué consistió tu trabajo? Tuve dos trabajos con él. Número uno, recluté diferentes voluntarios para su campaña cuando estaba corriendo por su tercer término. Y después, cuando ganó, me quedé en la administración escribiendo discursos. Y ahí me dio cuenta la fortaleza que tuve para contar historias. Y el fuerte, el poder que tiene palabras para hacer cambios. En comunidades, en ciudades, en estados y también en el país. Bien, ahora estás contando historias uruguayas. Totalmente. ¿No? Porque además estás nadando. ¿Cómo es ese grupo? Se llama Nadadores de Aguas Frías. ¿Te metes en el río de la Plata a nadar en pleno invierno? Una experiencia divina. Divina, divina, divina. Vi un par de personas nadando en pocitos en mayo. Hablé con alguien y le pregunté, ¿qué está pasando acá? Me dijo, ah, estamos en un grupo de nadadores en Aguas Frías, si quieres te sumo al grupo de WhatsApp, me sumo. Y después, por los últimos cuatro o cinco meses, estamos nadando casi todos los días en el agua fría, abierta, mar congelado, pero riquísimo. Vos sos un lanzado para la vida, entonces, ¿no? Me encanta. Te adaptás fácilmente. Me encanta salir de mi zona de confort. Pero te adaptás y te enamorás fácilmente también, ¿no? Porque la verdad, después lean la carta que escribió, es increíble todas las cosas que dice del Uruguay. La verdad que nos tendrías que pasar un poco de optimismo a todos nosotros. Porque el uruguayo es medio bajo perfil y a veces medio depre un poquito, ¿viste? No puedes imaginar la cantidad. No somos tan exitistas como los norteamericanos. Pero una cosa que me dio cuenta, la cantidad de mensajes que recibí de este carta es impresionante. La gente realmente es tan obviosa de sus países. ¿Y en qué proyecto estás trabajando acá con los uruguayos? Has visitado y has conocido muchos emprendedores uruguayos. ¿Cómo los estás ayudando? Estamos creando contenidos por ellos. Estamos ayudándoles a contar sus historias. Diferentes empresas que están acá, por ejemplo, de Tosha, que tienen un línea de productos veganos. De todos los productos favoritos de la parrilla uruguaya, pero versión vegana. Bueno, Biofuego es una empresa que está trabajando con gente privada de libertad en la ciudad de Florida para darles empleo. Y ella convierte la poda, recata la poda y se convierte la poda a pellets y mulch. Es una empresa impresionante, ecoleña, medioambiental. Y nosotros también estamos creando contenidos por hoteles y productos y proyectos que están alineados con el medioambiente. Para que se entienda, les ayudas a construir marca. Exacto. Y contar sus historias y reconocer cuál es mi historia y cómo puedo compartirlo con el mundo para que pueda seguir saliendo en el mercado. ¿Qué diferencia tiene tu trabajo con el creativo de una agencia de publicidad? Yo estoy más en la parte, bueno, estamos una agencia de creatividad, pero nosotros enfocamos más en proyectos de impacto social y medioambiente. Y nosotros ayudamos a pensar en una manera que está un poquito fuera de la caja y que está como único y que se enfoca realmente en cuál es el alma de la empresa. Sí, ahí está. Sí, darle, humanizar el producto. Exactamente. Ajá. Exactamente. Habría que humanizar la política también, ¿no? Exactamente. ¿Cómo está Estados Unidos a distancia? ¿Estás con la familia que no la puedes ver hace muchos meses? Sí. ¿Se vienen las elecciones? Sí, se vienen las elecciones. ¿Vas a votar? Porque puedes hacerlo electrónicamente. Lo que pasa es que las elecciones vienen la semana que viene, ¿cierto? Y obviamente todo el mundo político tiene su lugar. No me meto mucho ya en este mundo, pero lo que te puedo decir es que los políticos, como los emprendedores, como los empresarios, como nosotros, como seres humanos, nosotros todos tenemos el poder de cambiar algo y espero que siempre lo usamos para lo bien. Ahí está. Bueno, buenísimo. ¿No aprendiste a hablar el español así tan fluidamente mejor que cualquiera de nosotros? No sé qué estoy diciendo en el español en este momento. Estoy inventando palabras ahora. Pero aparte es un lenguaje súper sofisticado el que tenés. Aprendí... Yo he tenido tiempo en Colombia, viajo mucho por América Latina, pero es más, es una pasión. Amo el idioma. Escucho una canción en español y chorro, aunque si no entiendo totalmente las letras. Y, por suerte, mi pareja también canta divina, entonces eso también me ayuda. Gran cantante, dice acá, Jiménez. Está muy buena, canta divina y entonces estoy en este mundo donde estoy viviendo lo que digo a la gente que tiene que decir vivir lo que te apasiona y las oportunidades y la abundancia abre y te recibe. Bueno, buenísimo. Nosotros hemos aprendido mucho de todo lo que has contado, ¿no? Nos contagias ahí una energía distinta que está muy bien para el Uruguay. Gracias. Y gracias por tu país, por recibirme tan lindo y me siento súper, súper bien cuidado y súper bienvenido. Bueno, ¿y la idea es volver a Estados Unidos? No sé, no sé. Tengo un proyecto en Colombia, es una beca de Fulbright. Vamos a estar trabajando con niñas de entre 14 y 16 años que tienen hijos. Vamos a crear como una agencia digital para ellos en una fundación ahí en Medellín, Colombia. Entonces, estoy solamente esperando para que este proyecto pueda pasar. Y estas cuestiones son las que a vos más te movilizan, ¿no? Sí, realmente estoy viviendo en el mundo. No, pero lo social de la parte de tu trabajo es la que más te importa en todo caso. Totalmente. Trabajar y ayudar con esto a un mensaje universal también. Todos nosotros tenemos una mensaje que queremos compartir. ¿El tuyo cuál es? El mío es buscar y vivir una manera diferente de vivir la vida y compartirlo con las personas. Y si les inspira, buenísimo. Y si les inspira a tomar un momento de hacer algo que te da miedo, que te saca afuera de tu zona de confort, eso es mi propósito, mientras que estoy conociendo culturas y conectando con las personas. Gracias. Vamos a probar la parrilla vegana, ¿está? Dale, perfecto. Dale, dice, dale, dale. Arriba. Chiché con café. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Hacemos la pausa.